¡Hermosas! Pues el día de hoy les traigo un maquillaje súper fácil para San Valentín O sea, a lo mejor no vas a salir con él a la calle Pero te tomas unas fotos chulas para que te veas chula para ti No necesitas ser como especial para una persona Y fue bien fácil, solamente puse unos stickers de corazón de diferentes tamaños Y pasé sombra, quité los stickers y ¡voilá! Quedaron un poquito redonditos pero con un delineador blanco y un pincel súper delgadito Pues como que marqué más los corazoncitos y me encantó el resultado Es súper fácil, estuve utilizando productos económicos, una paleta de Beauty Creation Delineadores de la marca NVIDIA y estos pinceles que son para uñas Pero yo los uso para maquillaje Puse muchos puntitos de delineador rosa clarito En la parte de abajo unifiqué el tono rosita Mi máscara de pestañas ahora dice volumen 5D Vean, y pues así quedó el resultado Ahí tiene un filtrazo Pero ahorita se los voy a mostrar sin filtro para que no digan Me encantó, la verdad, súper fácil Unos buenos aretes, un gloss de la marca Ni me acuerdo qué marca es ese gloss Pero me encantó cómo se ve Y ahí va sin filtro, ahí va Esperen, esperen Ahí está Así es, sin filtro, un ruborzazo, naricita, pelazo, caraza o jachos Bueno, ya me voy Así es, sin filtro, caraza o jachos